¿Terminaron pésimo con Fulop? No, mira, todos los divorcios son como que duros y difíciles y como lo he dicho, no era la etapa más feliz de mi vida ni de la relación entre Katy y yo. Después se reencontraron con el tiempo. Nos hemos reencontrado... En el momento fue muy escandaloso porque ella se enamoró de Loba. Totalmente, totalmente. Y de verdad que hoy les tengo gran cariño. Pero ella te engañó, digamos, en la novela con Loba. ¿Perdón? ¿Ella te engañó con Loba en la novela? Mira, tendrías que preguntárselo a ella. Pero bueno, Katerin, no la tengo acá ahora, Katerin. Además, el hombre sabe cuando le adornan la cabeza. Yo creo que Katy me dio en ese momento una lección de verdad que no me esperaba porque los hombres en realidad creemos que entre más minas tenemos o entre más minas tenemos en la cama, en la habitación, somos más machos y más hombres. Y en realidad me he dado cuenta que a lo largo del... El verdadero hombre es el que puede tener... Porque las tentaciones van a existirte siempre. Estés casado con Katerin Fulop o estés casado con Juanita Pérez. No importa. La tentación va a estar siempre allí. El verdadero hombre es el que puede estar en una relación y decir me voy a dedicar solo a ti, mi amor. Y ya. No era Fernando en ese momento ese hombre que le pudo haber dicho a una mujer monumental como Katy estoy solo contigo. Vos también la habías sido infiel. Era un pendejo inmaduro y... Disculpame. Lo que querés decir que ella te devolvió el favor. Disculpame que me decida a mi amiga Katerin Fulop. Vos la habías sido infiel en la noche de bodas. Ella lo contó. Ah, buena. Ella contó esa anécdota. ¿Verdad que... Yo tengo memoria. Contando las cosas que no tiene que contar Katerin. Pero que era el relato salvaje, la noche de bodas. Lo contó Fulop, que tuviste una distracción la noche de bodas. Lo contó. Era un niño, yo de 19 años estaba de verdad y volviendo a casa después del matrimonio por civil donde seguíamos cada uno durmiendo en su casa. Que no podés casarte a los 19. Se me atravesó una vecina que... Que te venía buscando a la vecina. Me venía buscando a la vecina y pues en el elevador nos dimos un agarrón y ya. Y vos luego se lo confesaste. Cosas de niños y cosas de pendejos que no haces cuando... ¿Por qué se lo confesaste? Se lo confesé como que en esa noche de bodas le dije mi amor, quiero empezar de cero porque yo creo que... No, mala idea. Mal idea, mala idea. No, pero ¿sabes qué? Lo hice desde un lugar puro y desde un lugar de amor. Era como que ¿sabes qué? Mi amor, quiero empezar de cero. Y ahí ella te perdona. Te amo. Ella te perdona esa infidelidad. Claro, sí, adelante. Cuatro años. Me lo perdonó cuatro años. Bueno, ché, un beso, un beso. Pero espera, ¿esa noche ustedes se casaban y se iban a dormir separados igual? Por civil, cuando nos casamos por civil. Claro, ahí está. Le dijo, vos no entregaste el rosquete y me voy con la vecina. ¡Claro!